¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Warhammer 40.000 y en esta ocasión tenemos el arranque de nuestra campaña de Fate of Conor, que es una campaña internacional que estará corriéndose a lo largo de seis semanas y nosotros la damos arranque con una batalla entre los ultramarinos y los demonios del Norville. Bastante temática, 1050 puntos de ejército, el escenario se llama Invasion y sucede en Astaramis, el primer de los planetas del sistema de ultramar. Yo traigo a los ultramarinos y aquí podemos ver a la fuerza, prácticamente son puras escuadras tácticas, tres de ellas, más aparte tenemos como líder a Gilliman, Robote Gilliman, el mismo primarca de los ultramarinos, viene aquí, una escuadra de devastadores con cuatro misiles, viene acompañándolo y además también con una opción fast, tenemos a cinco Vanguard, estos chicos todos traen Storm Shields, pistolas de plasma y traen sus jetpacks, aunque ahí no lo traigan. Tenemos a un Rhino, este viene acompañando a una de las escuadras tácticas, todas traen espada de poder y lanzallamas, exactamente iguales, salvo una, la más grande, que está al frente, que también trae espada de poder, pero en lugar de lanzallamas trae un rifle de plasma y podemos ver que son ocho en lugar de siete en las otras escuadras. Perfecto, está toda la putrefacción andando. Trece monos, tres moscas, un Soul Granger, mamón, acá traigo las reglas del mamón. Ah, excelente. Este, un príncipe demonio con espada y un, un este, Volter, ¿puedes poner Volter? Ajá. Ahí está el Moon, sí, mamón. Tenemos el Soul Grinder. El Soul Grinder que está equipado con dos puños y creo que el cañón. ¡Pum! Ahí tenemos que trae. Ok, las tres moscas. Tres moscas, este, con, con estandarte y con músico. Músico. A medio pintar. Y los, este, Playbearers. Playbearers, así. Muy bien, excelente. Ya nada más falta definir quién va a ser el Warlord. En este escenario narrativo publicado por Games Workshop en su página de Fate of Connor, las fuerzas defensoras son, en este caso, las fuerzas del Imperio, que son los ultramarinos y tienen su despliegue en la zona más amplia. Las fuerzas del caos inician por la zona más delgada, 12 pulgadas de la orilla de la mesa y a 12 pulgadas de separación de las líneas enemigas. Ese es el terreno que estaremos utilizando para la batalla y prácticamente el escenario se resuelve de dos formas. Los defensores ganan un punto de victoria por cada unidad del caos que logren eliminar y los atacantes, es decir, las fuerzas del caos, ganan punto de victoria por cada una de sus unidades que logre terminar el juego dentro de la zona de despliegue de los ultramarinos. Bastante difícil para los atacantes. Podemos ver aquí el escenario, el tapete que estamos utilizando, lo acabamos de recibir gracias a GameMath.eu. Es de 4 pies por 4 pies, que es suficiente para un juego de War Machine, por ejemplo, o uno de Warhammer 40.000 de 1.000 puntos. Está excelente. De fantasía, ni mandado a hacer. Es uno de los mejores diseños que hemos visto. La calidad y el detalle nos dejan con la boca abierta. Visiten su página si tienen curiosidad de conocer sus tapetes. Este es el Warlord, el ejército del caos. Superviviente tenaz. Tiene más uno, ataque cuando cargas. No ataque cuando cargas. Se llama, ataco más chido, ¿ah, no? Combatiente legendario. Combatiente legendario. Ah, mira, los dos somos combatientes legendarios. Uno es más guapo que el otro. Sí, sí. Bueno, depende de qué perfil lo veas, no sé. Sí, verdad, este lado. Tiene su lado bonito y su lado tan bonito, ¿verdad? Su lado de su papá y su lado de su mamá. Sí, tapetes no te quieren, mijo. Ay, yo tampoco. Acá te puse cajita. Cinco. Yo también quiero. No, yo no. Ok, ¿quién quieres que inicie el despliegue, viejo? El despliegue. Pues ya está la última línea de defensa. Tenemos ya el despliegue terminado. Podemos ver allá todas las fuerzas del caos. Los demonios de Norgul vienen. No recuerdo el nombre del planeta. Pero es el primero en la campaña, vamos a ver. De este lado tenemos a los Devastators. Luego colocamos un Rhino delante de ellos. Tenemos a Gulliman. De este lado. Una de las escuadras tácticas que trae su lance llamas. La otra escuadra táctica también con lance llamas. De este otro lado. Todos cubriendo más o menos a 12 de distancia del Gulliman. Y acá las fuerzas del caos. Tenemos unos Nargulins al frente. Plaguebearers justo atrás. El Heraldo ahí atrás. El Mammon ahí atrás. Este es el Demon Freeze. El Soul Grinder. Y las moscas. Secuestrar la iniciativa viejo. Con un 6. No como ese, sino como el vecino. Pero no. Lamentablemente no. Podría gastar un punto de command para tratar de repetirlo. Pero no, tú. Adelante viejo. Tienes el primer turno. Las fuerzas del caos inician con el avance de los Nargulins. Justo a la base. Es el terreno donde están las municiones. Es igual, van a correr también. También los Plaguebearers. ¡Adelante! Y corren 6. Ya morí. No me va a ir. Antes de moverme ya estaba mal. Hay mucha piedra. A ver si ellos que vienen de tacón. Ah, no, verdad. Hay unos son elfos. No fueron elfos en alguna vida. A lo mejor, sí. No discrimina el Nargul. Sí, verdad. Es el único que no discrimina. Pero a todos los puede hacer Nargulins. Va, este pues igual el... También. Ah, luego va a correr. Una pulgada corre el muchacho. Ahí está. Demasiadas quesadillas. Chao. Bueno, que acá no se puede esconder. Chao. Chao, chao. Se mueve 8. ¿Es nuestro? No me voy a poner de perfil. De mi perfil bueno. Para que se vea una foto muy guapo. También avanza. Ay, sí. Este está bien feo de este lado. El infinito 10. Y tiene un rango de 12. Con sus armas. O sea, también tan cabezas. De veras. Se mueve el 10. Y luego ahí a 12. Sí. Están en el centro. Vamos a dos. Ok. Soul Grindr se mueve justo atrás. Ya todo avanzó. Todo está muy consolidado. Como dices, en el centro. La fase psíquica. La primera fase psíquica. Viene así. La mera, mera fase psíquica. El primer smite de este desgraciado falló. Pero este también usó smite y mató a uno de los marinos. Y murió allá. Un solo mortal wound causado. De repente como que le dio un infarto. Pero se dio un relámpago en los cielos. Y qué más, qué más. Después fueron ataques de cabezas, ¿verdad? Sí, aventaron cabeza. Estos chicos aventaron cabeza allá. Pero no, no hicieron nada afortunadamente. Fueron muy malos. Muy malos, muy malos, muy malos. Entonces tenemos el War Bolter. Que es asalto 2. War Bolter. Ah, de este muchacho, ¿verdad? Sí, de este trae un Bolter. 4 y 6. Ok, dos hits. Un 4 y un 6. Es fuerza 4. Contra 4. De 4 por arriba. ¡Ay, joder! ¡Ah, mira! AP-1. No, pues son dos chicos. Pero bueno, vamos a matar a este muchacho y a este muchacho. Caen dos. Quedan cuatro muchachos nada más. Tiene el Hardless Cannon, rango 48, Heavy 3. I'm going to play Bombardment. Y... Ok, este muchacho dispara todas sus armas contra los sobrevivientes de la primera línea de defensa de los ultramarinos. Pegarían únicamente 5 y 6. 5 y 6 es para pegar. Y nada pega. Nada. Fiuuf. Segundo ataque, un dado de 3. Impactos. ¡Uno solo! ¡Uno! ¡Wow! ¡Ese sí! ¡Ay, sí pega! Este... Es fuerza 8. Un 4. Es menos 2. ¡Menos 2! ¡Chum! Y son 3 Gooms. ¡Uuuu! 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 ¡Qué desperdicio! ¡Pum! Es este acá más bien. Tiene una habilidad. Quedan 3 muchachos sobrevivientes de los ataques de Soul Grinder. Y ya porque como... Ah, podría gastar ahorita mi comande que una unidad que corrió la gasto y ya salto a ver. Sí, podrías intentarlo. No. Demasiado pronto. Ok. Pues con eso está cerrando. Yo tengo que tirar liderazgo de esos chicos. O sea, con un... ¡Uno! O sea... No hay ningún problema. ¿Por qué te caes llorando? Por eso lo tiro en el tapete. ¿Va qué va? Van los queridos ultramarinos, amados por todos. ¿Quién sabe qué eran antes? El Rhino avanzó desde acá, moviéndose sus 12. Liberando el rango para estos chicos. Este... Guilliman y sus escuadras avanzaron. Este... Vienen... O sea... Fíjate. ¿Cómo podemos frenar? No, chiquilín. ¿Qué pasó? Sí, es cierto. Saca media cabeza. Y eso porque están encuervaditos, eh. Sí. ¡Fase psíquica! Ah, no, ¿verdad? Vamos con los disparos. Ya matamos a... Todavía es el primer torno. De hecho... Todos estos dispararon contra los Norglings, mataron a uno. Y dejaron a uno con dos heridas. Que después llegó el lanzallamas y le hizo ferida. El pobre Norgl. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! Los Volters. Y este muchacho. Y este. Dispararon contra los Plague Bearers. No, 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 no. La aplicamos la otra vez. Ya, no, no, no. Los Plague Bearers sufrieron algunas bajas. Ay, ay, ay. No me acuerdo cuántas, pero... Muchas, muchas, pero no. 6, 7... 7, como 6 bajas. 6 bajas los Plague Bearers. Y... Estos de acá dispararon sus misiles contra el Soul Grinder. Y le hicieron 7 daños dejándolo el 7. Me tiraron una vez. Ah, pero no, porque te voy a asaltar, viejito. Ah, sí, todavía. Te voy a asaltar feamente. Ah, es hasta el final del turno, ¿verdad? Sí. A ver. Tus Norglings, este... Snapshots, viejo. Ay, sí, tú. Ay, pero tenemos la regla Tau de que si me asaltas a ellos, ellos van a disparar, ¿eh? Ajá. Pues excelentes distancias de asalto. La más baja fue 10. Con eso les digo todo. Gilliman llega contra los Norglings, también a sus muchachos y también a esta escuadra. Pega una. Uno de ellos. Ah, este también declara asalto a las moscas. Pega uno de ellos. Con 6, ¿es verdad? Ajá. Adelante para ir. Toma en 7. No, no, no. Ok, distancia de asalto. Uy, chan, Mauser. Estoy a 12 de Gilliman, dime que sí. Pues vamos a repetir la distancia de asalto. Y no, otra vez 5, viejo, mira. Ahora sí no. No llega. Lástima, el Rhyno se va a quedar con las ganas. Pero allá, qué divertidas se van a dar. Pues, quedan dos Flakebearers vivos después de los golpes y el abusivo de Robute Gilliman termina eliminando a los pobres Norglings. Con excesos. Con excesos. Fue excesivo. Perdón, se disculpa. Y listo. Pues, creo que es liderazgos de tus chicos. Ay, yo ataco no. Ah, de veras, ¿verdad? ¿Atacas? Sí, adelante. Flakebearers atacan. Cuatro para arriba para pegar. Ah, creo que sí pegaron. Sí, mira. Tres para arriba para herir. Gracias a eso. Y fallan. Güey. Ah, pero... Creo que puede repetir, ¿no? Algunos fallados. Ok. Y ya era uno nada más. Lígaros. Sí, liderazgo. Eran trece, ¿verdad? Menos dos. Once. Menos once, viejo. Ah, cinco menos once. Once y cinco. Dieciséis. Sí, se van. Otro puntote más. Tenemos dos puntos de victoria. ¿Qué? ¿Qué? Aquí tiene que salir uno, ¿no? No, mira. Un seis. Ya te quiere un tapete. Creo. ¿Sigues viejo turno vos? No, al que sea. Ahora ya está saliendo muy bueno este tapete, mira. Ok, vamos a la fase psíquica. Ya te he concluido la fase de movimientos de los demonios. Avanzaron estos chicos. Este va a curar acá. Ok. Sí, porque tiene muchas heridas. Y las moscas se movieron también acá. Justo a flanquear las posiciones de los ultramarinos. ¿Piensan que están solos? Siete. Un dado de tres. Tres heridas más. Te vas a... Y este va a ser el... El Steam of Corruption. Steam of Corruption. Estos chicos. ¿Cuál es la dificultad? Este, cinco. ¿Cinco? No manches. Y mira, sí. Sí, ocho. Este sería el dado de tres Mortal Guns. Tres. Tres. Ok. Cuatro marinos. Sí, hubo bajas gracias a eso. Tres bajas acá en los marinos. Por... Atrapados en ese... Este... Aliento de corrupción. Del guapo. Pues van las moscas que tiene el rango 12. Ok. Y ya, ya, ya. Y pues van con estos muchachos de aquí. Okidoki. Serían seis dados. Bueno, de todo menos no sacaste cuatros. Fuerza cuatro. Media uno. Ok. No, yo no. Este va a disparar su volta de esta escuadra. Wum, wum, wum. Este pega uno. Y no llé. Ah. No llé. No, señor. Yup, yup, yup. Ah. Ni modo, de modo el mamón. Ni modo, de modo el mamón tiene un ataque que es pistola. Dos dados de tres. Okidoki. Pues iba a encontrar estos miserables de ahí. Este desgraciado fusiló a los últimos dos ultramarinos. Estaban en esa escuadra. Sí, tanto que te dolió a ver. Ay, ay. Sí, nos pesa aquí. Ay, no va a ser. Pues este yo creo que todo va a ser contra los cochinos esos que le hacen más daño a la... Este le va a disparar a los devastadores que están allá atrás. Y el otro su... Lo que más. Ahí se quedan. Y pegan dos, falla uno. Y por el príncipe demonio. Bien, se puede repetir los hits de uno. De amigables demonios que estén a seis. Habla seis frascos, pinto. Era de planiche. Está, pegan los tres. Very nice. Este, pegan los tres. Okidoki. Ape menos uno. Falla, nada más uno. Este, muere el sargento. Y quedan esos cuatro vivos. Son dos. Dos. Muy bien. Y igual pega de... Este, cuatro para arriba. Cuatro para arriba. Paga uno. Paga uno. Paga uno. Y ahora es este... Fuerza ocho. Yikes. Y sería menos dos. Menos dos. Lo pasa. Cinco. Ok. Ahí están los muchachos. Aguantando. Fase de asaltos. Adelante. 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 Dios siente. ¿Qué ataques? Este tiene cinco. Pues tienen contra esos. Contra esos muchachos. Adelante. Se mueren tres por los ataques de este desgraciado. Y bueno. Yo voy a usar dos puntos de comandos para que este, diga, momentito. Interviene tu siguiente ataque y puede actuar antes. Pues va a atacar al príncipe demonio. Y... Guilliman termina eliminando al príncipe demonio con sus últimas. Pues va este con la... Con la espada. Ah, de veras, sí. Adelante. Ok. Tres ataques de dos para arriba con el desgraciadísimo. Ah, falla, falla, falla. Y ya se volvió que le daba a repetir los unos, ¿verdad? Yuhi. Sí. Okidoki. Y creo que se pegaba. Sí. Sería Ape normalito. Normalito. Sargento. No. El sargento de la otra escuadra. Dejando a Guilliman solito, solito, solito. Las moscas le hicieron dos daños a Guilliman. Pero pues no hay tiradas de liderazgo. Quedamos ahí. Los ultramarillos ya nada más tienen el Rhino con una escuadra táctica adentro. Y los Devastators ahí atrás que tuvieron una baja por si te que tiran liderazgo. Y Guilliman de este lado peleando contra todo eso. Ok. Con uno. Y no, no pasa nada. Estos lo pasan. ¡Listo, viejo! Vamos a tirar nuestras reservas para ver si la escuadra de Vanguard llega. Sí, tres para arriba llega. Estos desembarcaron del Rhino y después el Rhino se movió por este flanco. Y ya caminaron sus cinco pulgadas. Estos de acá llegaron en este turno también. En un asalto desde el cielo. Y desde ahí tienen sus pistolas de plasma listas. De atrás aquellos no se movieron. En esos lanzamisiles también listos. Y Robute. Está atorado en ese asalto. Y ahí se va a quedar. Estos dispararon todo acá. Y los Volters son los que hicieron dos daños. Ah, no. Un daño. Porque el otro daño se lo hizo el Rhino. Curiosamente. Estos dispararon sus pistolas de plasma acá. ¡Fallaron! Dos de ellos sacaron unos. Uno, un dos. Los dos que sí pegaron sacaron uno y un dos. Para herir. Lamentablemente. Y los misiles de allá dispararon acá. ¡Fum! Y le hicieron tres daños. Tiene cuatro puntos de vida el Soul Grinder. Y vamos a los asaltos, viejo. El Gilliman. Pues va a tener que sonarle a esas moscas. Dos para arriba para pegar. Y todos pegan, viejo. Mira qué bonito. Ahora para herir. Los seis los amamos. Porque genera el Mortal Boost. Y si hay un seis. Y el uno falla. ¡Wow! Entran tres. Ahora esos tres son tres por tres nueve daños. Y... Pues Gilliman mató a dos de esas moscas. Queda una viva nada más. El músico, curiosamente. Los músicos sí deja la profesión. Y tus ataques, viejo. Y falla, creo que necesita cuatro. Y luego los monturas, cuatro. Cierto. Y pegan con cuatro. ¿Tofnes seis? Ah, el Tofnes para pegar. Entonces necesito sacar cinco y seis. Es verdad. Y pega uno. Lo pasa con un seis. Sí, ya eso fue todo. Liderazgo. De tu mosca sobreviviente. Un dos. Ah, no hay problema. Cuatro. No creo que esté tan bajo. Excelente, viejo. O sea, sí cierra el turno. El turno del dos. Matamos una unidad. No, ¿verdad? No. Adelante, viejo. Turno tres. Ok. Todos van hacia acá. Acercándose a Gilliman. Robot. Ya, este recupera. ¿Ya lo tiene? Ah, de verdad. ¿Y qué más? Ah, la mosca se separó. Sí, cierto. Estaba en el asalto y se repliega. Dice, ¿qué les pasa, mis chavos? ¿Qué van a pegar al gorito con este Steam? Sientes y lo logré. Perfecto. Steam of Corruption. Sí, a un dado de tres Mortal Wounds. A un dado de tres Mortal Wounds. No, señor. ¿Y serían dos? Cinco. Me siento un poco malito. Tengo como 34 mil. Ahí está. ¿Por qué me pegas? En mi categoría le dicen que soy un monstruo. Bueno, este le dispara con su pistola. Ok. Y serían cinco. Cinco hits. Cinco hits. Automáticos, creo. Sí. Para ir de dos para arriba los cinco hits automáticos. Y pues sí, serían cinco Wounds AP menos dos. AP menos dos. Pues voy a usar los invulnerables de tres para arriba. Tres, cinco. Y mira si lleva dos heridas, de todas maneras. Ahí está. Ahí está. Tres puntos de vida del señor Glyman. Pues voy a salvar en el todo. Que trae el señor Glyman. Que ya tiene la magnífica ritorra. Sí, sí, sí está más cerca. Pega uno y ahora para mí es cinco si te dices, ¿no? Sí. Es un Wound. Un Wound. Lo pasa. Y lo dejó con un solo punto de vida. ¿Qué va el...? Pues qué crees, voy a usar mis dos puntos. Pues bueno, el Robute interrumpe usando sus últimos dos puntos de command para adelantarse a los ataques del Soul Grinder y atacar al Soul Grinder. Los ataques de Glyman fueron devastadores, pero el viejo logró salvar con cincos y seises Castor sin impacto y salvó uno. Y lo reduce nada más a un daño, a un solo daño que recibe el Soul Grinder. Ya está cascabeleando, escurriendo en baba y todo, pero todavía puede atacar él y el señor Heraldo. Y le queda uno, el Soul Grinder, ¿verdad? Sí. Le hace el último daño que necesitaba Robute para caer. Estaría eliminado. Vamos a ver si regresa. Sí. Regresa con un dado de seis Wounds. Con cuatro Wounds. Luego. Regresó Robute con cuatro heridas. Ah, qué dañé. Es un encajoso ese muchacho. Y te comentaba, se me olvidó algo bien desastroso en el turno pasado. Este lo moví acá porque iba a saltar a tu Soul Grinder. Se me olvidó. ¿Hubiera llegado? Claro que hubiera llegado. Te hubiera atorado. Pero bueno, así está la cosa, viejo. Y este, ¿mataste a Bill Mann? Bueno, ¿pensaste que la habías matado? Sí. Vamos al cierre del turno tres. La verdad, estamos cerrando el juego, ¿eh? A ver. Estos avanzaron sus dos, esos jets. Llegaron justo atrás del Mamun. Este aquí se queda. No hay ningún problema. Estos avanzan flanqueando al Soul Grinder. Para estar a seis pulgadas de Gilman, al igual que estos. El Rhino también se acerca para estar a seis pulgadas de Gilman y beneficiarse de esas repeticiones jugosas. Esos son los únicos que no se van a beneficiar y van a estar detrás. Ya no estás en el asalto, lo cual es muy conveniente. Porque vamos a disparar los misiles contra ya sabes quién. Son tres misiles nada más, viejo. Los devastadores concentran su fuego en el Soul Grinder. Vamos a ver. Misiles. Capaz que hacían más a más a los asesinadores. De hecho, sí. Es verdad. Que mandaron el letrerote. Pegan dos de los misiles, viejo. Fuerza ocho. Sí, tome siete, ¿no? Sí. Los dos hieren. Dos saves de invulnerables, viejito. Ah, ¿por qué no es así? Cinco y seis es. ¿Pasa uno? Ah, dos de seis, ¿no? Sí. Cuatro. No explotes, viejo, no explotes. Ah, no sé, se mueve. No explotes, viejo, no explotes. Cuatro, no. No, no explota. Ok. Ah, se va. Se va el Soul Grinder. No, aleja, niños. No jueguen, no lo hago. Vamos a ver. Son muy chambas. Están chafillas. Estos chicos van a intentar nuevamente sus pistolas de plasma contra el señor Feo. Perdón, contra el guapo, el guapo, el guapo, sí, sí, sí. Ahora sí los vamos a calentar, viejito. Ya sería mucho. Ok, aquí están. Vamos a sobrecargar estas armas. Salcamos un uno. Y fallan dos, de hecho. Se va a morir uno, de todas maneras. Son cuatro hits. Y de esos cuatro hits, son fuerza ocho. Un ratón es ocho. ¿Tú un ratón es ocho? Sí. Ok. Vamos. Ah, no, perdón, siete. Siete. Ah, entonces el tres se había pegado. Bueno, ya había pegado uno. Y estos dos. Ah, uno más. Son tres. Tres saves. Entonces hay que hacer cinco para arriba. Ajá. Y cada uno hace dos heridas y la otra hace. Y salva uno. Entonces ahora son cuatro. Y se ve. ¡Ay, hijo! Nomás una herida. A mí me costó la vida de Julio Atus. Lo bajamos a cinco. Estoy más lindito. Chupito. Estoy más lindito. Tres heridas contra la mosca. Vamos a ver. Y serían dos gos. Dos heridas para la mosca, le queda un punto de herida. La mosca, la mosca. La mosca, la mosca. Pared en la pared. Dos heridas a la mosca. Me acabo yo sé que James Worshott nunca nos va a patrocinar nada. No compre, no loco. No compre, no loco. Pues bueno, vamos a dividir algunos ataques por ahí, viejo. De estos tres chicos van a disparar sus Voltres acá. Y el resto va a disparar contra el heraldo. Cierto, cierto. Este es personaje también. Todos van a disparar a la mosca, lamentablemente. Pues estos chicos ya mataron a la mosca. Y Robute dispara contra este muchacho que es el más cercano de los dos. Y fallan dos. Serían cuatro. Fuerza seis. Eh, cinco y seis creo. Ya, causa tres heridas. Serían cuatro salvaciones. Y no, ahí va tres, mira. Le quedan dos. Mijito. Estoy malito. Estoy malito. Ok, vamos a los asaltos, viejo. Este se va a poner bien interesante. El primero en asaltar va a ser el señor Rhino. ¿A quién le asaltas? A este señor Feo. El Rhino absorbe los impactos de snapshots. Y logra trabar a ambos. Y ahora sí los demás dicen, ah, pues mira qué bonito, güey. Estos güeyes asaltan de una vez. Siete, siete. Ocho prácticamente. Tum, 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 tum. Caminar. Eh, voy a gastar mis dos puntos, sí. Este Gilliman dice, yo también, pues, ¿qué les pasa? Siete, sí. Y su ataque va contra este señor también. Te va en chiquito porque me pega. Y estos, pues, van contra este. Chance. Ocho. Sí. Esas. Aquí va a haber mucha sangre. Pues, Robute va a ser el primero. ¿Qué? ¿Estos no asaltan? No. Esos no. Esos los contrataron para estar allá atrás de lejos. Ah, bueno, está bien. El Robute ataca, pues, obviamente, al señor. No, no creo, pero, como se ve bien feo, a lo mejor se explota. Pues, Robute y Williman se lo acaba de sentar. Ah, mira. Los marinos se sueltan a este muchacho, pero le entra solo una herida. Mira más que se lo hace. Pero tú le pones a atacos cinco y seis. Sí, ya está. No. Recibe una herida el señor Heraldo. Después de los ataques de la escuadra. Falta el sargento nada más. Es que sí está gordito, mira. Sí, está chonchito. Y el sargento ataca. Sí, pegan sus dos ataques para herir. Cinco y seis. Se pega uno, pero está Gilliman ahí que le dice, repíteme ese uno. Y no. Sigue siendo una sola herida. P-3. Uno, tres, falla. Y falla. Otra herida más. Creo que va a seguir vivo el señor, ¿verdad? Sí, aguanta Cuatragón, le quedan a la mitad. Le quedan dos. Y ya, lo demás, pues no declaro el ataque a él, entonces los demás no pueden atacarlo. Este, ¿pero sigues tú? Pues la señor, pues, para atacar a los marinos. A los marinos, adelante. Tiene tres ataques. Y pegan dos, porque he pegado dos para arriba. Muy bien, pegan dos. Y ahora para herir es fuerza cinco. Creo que sí llegan los otros. Sí, sí, sí. Un perra aquí. ¡Oh, se va a morir un marino! Se va a morir. Tiene su moral, que no es que se van todos. Sí, ¿verdad? Sí. Se muere este muchacho. Tienen su moral bien feamente. Están en su mejor momento. Y pues yo creo que ya ganaste. Sí, ¿verdad? Esto ya está más decidido que nada. Ya realmente no importan los puntos. Están en su querida se murió. Un líder sería tres, cuatro, cinco, seis. Seis puntotes, viejo. Está bien perro el escenario para los atacantes también. Este se desvía. Y digo, se desvanece. ¡Ay, los niños! ¡Ay, se va! 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 De la campaña, dejando así el destino muy claro para el planeta que defiende los ultramarinos. Cuando menos en nuestra parte de la historia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.